Será ahora, me pregunto yo, 18 minutos del primer tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador, 0 a 0. Plaza Colonia y de Strong's Copa Libertadores. Vendrá el córner, cuarto de círculo derecho, servido por Barrandegui. Cerquita Dible, pero Barrandegui le mete en el primer palo. ¡Está la atapó al arquero, rebote, gol! ¡Gol! ¡Juan Cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia, Demacia! ¡De más! ¡Está que Plaza Colonia empieza a ganar lo temprano! ¡De más! ¡Está a ganar el rebote y la segunda pelota de menos como marcó Diestrongues! El centro que vino, cerrado, bajo a media altura, el cabezazo, cerca del área de meta. ¡Está atapó al arquero, dio el rebote corto y entró en Palomita! ¡Tirándose como en la playa, Juan Cruz! ¡Más, IA! ¡Para que sea más! ¡Plaza Colonia en la noche! ¡19 tiene el primer tiempo! ¡1 tiene Plaza Colonia, 0 a Diestrongues! Ya había tenido dos chances el Patablanca, las dos con remate de media distancia. Había sido superior bastante en el arranque, pero de a poco Diestrongues lo estaba emparejando. Estaba preocupando. Le había sacado un poquito y lo había emparejado en la tenencia de la pelota. Sin embargo, la importancia, la preponderancia del balón parado. Un córner que generó todo tipo de descuido adentro del área. El primero que ganó fue Sur. La tapada de Vizcarra es extraordinaria para transformarlo en una de las figuras del primer tiempo. Y en el rebote, por suerte, para beneficio del equipo coloniense, estaba el goleador. El goleador, que a lo goleador, Juan Cruz Masia, pone la primera diferencia. Y ojalá que no sea la única. Golazo de Cololó. Penal, 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 penal. A instancias de línea. A instancias de Vangás, el árbitro del partido. Va hacia el punto del penal y le caen todos los bolivianos arriba. 4-5 a rodearlos. Tremendo. Quiere Surcino, que está totalmente sacado. Tiene que sacarlo. Por lo menos a Marisa, hay que ponerle el 27, que está tremendo arriba del árbitro. Penal, velo. Desde acá, desde mi posición, y a primera vista no vi nada. Pero la pelota quedó trancada en el espeje y en línea cobró mano. A ver qué podemos ver. A mí me pareció mano a tiempo real. Y ahí la estamos viendo en la reiteración. Es una mano clara. Es para cobrar penal por la posición, porque la tiene abierta. Hay algunas interpretaciones diferentes en el mundo del arbitraje. Porque cuando la distancia de la mano con el cuerpo o con el punto de contacto de donde viene la pelota, muchas veces no lo deja al defensor poder mover ese brazo. Yo creo que es penal indiscutiblemente. Lo marca en línea bien por el asistente, que se involucra, que le da una mano al árbitro, que no la había visto. La verdad que no la había visto. Yo creo que no hay discusión. Y el arbitraje hasta acá, con dos puntos muy altos, en el sentido de que hay una roja bien aplicada y un penal indiscutiblemente, para mí, bien cobrado, le da la chance a Plaza de poder ponerse dos arriba en el marcador. Sí, al árbitro lo puede tapar el cuerpo del jugador desde Plaza, seguramente, como nos pasó a nosotros, porque la mano es indiscutible. Y hay amarilla, además, para Ursino, tiro libre penal, que va a tomar Juan Cruz, más y a Cholo. Lo que necesita llevar a Rocha para estas vacaciones va por Rutas del Sol. Entra a rutasdelsol.com.au o pasa por el local 18 en tres cruces y a cena, jugado del verano. 38 minutos del primer tiempo, ganando Plaza Colonia 1 a 0. Quiere aumentar ventajas sobre el arco de la tribuna Amsterdam. Va por su segunda anotación personal y el segundo colectivo, Juan Cruz Masia, está yendo a la línea de sentencia Vizcarra, que recibe las indicaciones del árbitro, que también viene a hablar con los jugadores para advertirlos. Sobre la invasión, sacan sus cámaras y allí ponen sus flashes, posándolos en la pelota que está mirando fijamente Masia, los hinchas de Plaza. Cuatro pasos de carrera. Busca el segundo gol el conjunto, pata blanca, para ser pata ancha en este partido de ida. Va a ir Masia, autorizado por el brasilerio. Llega Juan Cruz. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia otra vez. Juan Cruz Masia cambiando esta vez penal por gol. Bien ejecutado con el botín derecho abierto. Le cambió el palo al guardameta que fue a su izquierda, pero la pelota fue hacia su derecha. Y así entró el balón, configurándose en el segundo gol de Plaza Colonia, que necesitaba y que merecía. Y por qué no pensar en ir por más. Plaza Colonia 2. Diez Trongue 0. Otra vez. Y esta vez en 39 minutos, Juan Cruz Masia. 39 minutos de absoluta superioridad de Plaza Colonia, en todos los rubros del juego, en la tenencia de la pelota, en el manejo de la misma, en la generación de situaciones, en la ejecución de la pelota parada, en buscar y sacar provecho de ese recurso inentendible que ha utilizado el conjunto boliviano de cortar de más el juego, que lo llevó hasta una tarjeta roja. Y ahora también aprovechando y teniendo una gran ejecución del penal por parte de Masia. Gana por dos el equipo de Espinel. Está perfecto. Se ajusta a lo que estamos viendo. Y tiene tiempo de sobra, ahora sí, para liquidar la llave en Montevideo. Golazo de Cololó.